Música Voy a dedicar este tema a petición de Juanito Live Lo va a grabar, dice que no lo tiene conmigo Pero ya lo tiene con Arielito Escúchalo, se llama La Danza Negra Dedicado para Juanito Live Para Juanita también que nos acompaña Vamos a bailar, se llama y se titula La Danza Negra El lente más Cachondo El famoso Chuy Música Sabroso Ajá Aquí vamos a todo Música Música Mira como dice Dice porque no ven morros Se quieren pasar de lanza Somos tres cruces Y la manacinua, Catlán de Osorio, Puebla Y que tranza Vaya salud para la coca El caballo, Chepe Pikachu, Conejo Sapo Salud para el cangrejo El borrega, Gringa, Miki El poblano Para el pelón El canario Salud para la chata Vaya pelón toda la raza Y la manacinua, Puebla Todo el mundo está bailando Como dice Para San Miguel La banda de Catlán de Osorio, Puebla Como la banda de Catlán de Osorio, Puebla Como la banda de Catlán de Osorio, Puebla Como la banda de Catlán de Osorio, Puebla En cuanto a Diego Martínez Toda la familia Martínez Vamos a bailar la danza negra Apaguen las luces Dejen bailar Llegó el famoso Alejandro Dorado Zambrano Toda la familia Dorado Zambrano, Traidor, Guzmán El doble G Hasta Brooklyn, San Juan Tiamgis Manalco 100% Balán Guerrero La conga de corazón Mira como dice Échale Juanito Dice ya venimos, ya llegamos Toda la bandota de Brooklyn Aquí donde se nos reportamos Para la pati Pati, la pati Vaya para el ratón Para el famoso Alejandro Dorado Zambrano para el Traidor, Guzmán La doble G Para Lupita Hasta Brooklyn, Nueva York Toda la banda dorada Zambrano Hasta Brooklyn Tiamgis Manalco Quien va siendo Balán Guerrero Sonido La Ya viene Jorjito Sonido Nueva Rumba Échale Veríndolo Échale Panchito Como dice Nos vemos en Princeton, Pensilvania mañana 17 de mayo nos vemos en Pensilvania El domingo canta Nubier si salió en la frontera Espinosa Sabrosos Otro cachito para Juanito Vengan los tamborcitos para verlos Lúcete mérito Lavero, 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 lavero Panchito, Panchito, Panchito Échale Panchito, échale Panchito Acábatela, acábatela Ponga el sabor Y dame Dice ya están bailando el padre Regañados Es a ver Olof y Panchito Vázquez Como dice Sabroso Todo el mundo está bailando Esta dunia mexicana Todo el mundo está bailando Esta dunia mexicana Vaya para el famosísimo Chuy El famoso Chuy Y si quieres Juanito Laia El ente más cachondo presente Ya con Balán Guerrero Échale Juanito Échale Juanito Juanito para allá Juanito para acá El ente más cachondo Sabroso Sabroso Esta noche con quien Balán Guerrero La Una Exterior Se llama la danza negra Sabroso Oye Balán Guerrero Dirás que como chingamos Pero para que veas como te apoyamos Toda la sangre sonridera El mero mero Mi padrino el smokey Lobo Mario Ortiz La coqueta Anita Cortés La Peñita Humberto Morales Marquilos En vivo el grillo Tommy Cortés Lupita La bailarina Siempre Balán Guerrero De puro corazón El timo Poderoso Sangre sonridera Mi padrino el smokey Hoy, mañana y siempre Toda la familia es única Martínez Pasegno y Jesse Puro Balancito Guerrero De parte de mi canalito Mario Echale Mario Echale Mario Como dice Sabroso Como dice Y si quieres Se llama la danza negra Se llama la danza negra Se va Sabroso Puro Balancito Se llama la danza negra Juanito Juanito Live Echale Juanito La champa manía Desde la urbe de hierro New York El gas 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 Gracias.